Hola hermano, ¿cómo estás? Yo aquí con hummus, ¿cómo dices? ¿Qué pasa? Pero si te llamó fue porque tal vez él supo algo. Está bien, tranquilo. Anda, anda, claro. Si no vas, todo se complicará aún más. De acuerdo. Está bien. Entiendo, nos vemos. ¿Qué pasó? ¿El abuelo preguntó por Dafne? El abuelo llamó a Honour y le dijo que fuera a la compañera. ¿Qué? Dice que quiere hablar de algunos asuntos. Bueno, vamos. Me encanta esa plaza, hummus. Conoces todo Estambul. ¿Sabes? Este lugar es típico de restaurantes. Está lleno. Y cada uno con su especialidad. ¡Qué rico! Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Te siento. Ay, mira esto. ¿Qué miras? Qué linda flor. Vamos, sentémonos. Por favor. ¿Cómo habrá crecido de esas rocas? Bueno, de seguro escucho el llamado de la primavera. Qué rico aroma. Huele. Es como tú. ¿Sabes, hummus? Por favor, nunca cambies. Por nada del mundo. Todo lo que tocas se vuelve bello. Disculpa que te interrumpa, Bajara. Adelante. ¿Qué sucede? Llevo una hora esperando a Mehmet. Lo estoy llamando, pero no contesta. Ah, se tomaron libre el día de hoy. La feliz pareja decidió pasar el día juntos. ¿Es eso? Ajá. Al menos podría enviar un mensaje. Ah, ahora solo tiene tiempo para hummus. Se debe haber olvidado de ti. Muy bien, entonces me voy. Es mejor que no los esperes. Están disfrutando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira esa, mira esa. ¿Qué tiene? Es igual a las demás. Son todas iguales. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.